No lo conocen, no lo conocen. Reinaba la noche cuando delincuentes decidieron llevarse piezas para el nacimiento, arbolitos, esferas, luces y otros productos que se venden en el mercado navideño de Antigua Guatemala. La última semana estos hechos se registraron en dos ocasiones y las pérdidas ascienden a 3.600 quetzales. Cansados de la falta de seguridad decidieron organizarse. Viera que ya son dos veces que han entrado a robar acá en los puestos de acá abajo y de acá abajo, nuestra propia cuenta, ¿verdad? Se pagan a tres señores que cuidan toda la noche acá porque sí es bastante peligroso y tenemos unas cantidades acá en nuestro negocio. Segunda noche que habían robado, entonces los coordinadores compraron unos gorgoritos para ver cuando alguien venga, sonar los gorgoritos para estar atentos en nuestros locales. Y pues aquí nos quedamos a dormir todos los días para cuidar nuestros locales. Ahora los 200 comerciantes esperan turnarse para pernoctar en el sector debido a la inseguridad. Nosotros acá ya nos estamos quedando toda la noche, nos estamos cuidando y también acá nos estamos turnando todas las vendedoras. Hemos propuesto de poder poner turnos de la noche para cuidar nuestra mercadería. La segunda ocasión en la que se robaron mercadería, los delincuentes fueron sorprendidos e incluso dejaron algunos productos tirados. Se fueron huyendo, solo unas bolsas dejaron tiradas y lo demás se lo llevaron. Y no es justo que la pobre gente esté perdiendo también, porque si vienen a ganar, no a perderse. Además los comerciantes explicaron que pese a que pagan al menos 150 quetzales por espacio, tampoco cuentan con sanitarios ni agua, con lo que hacen el llamado a autoridades a fortalecer las carencias que enfrentan, principalmente en temas de seguridad.